Yo hablé también, conversé con él por teléfono, con el presidente Toledo, que está en los Estados Unidos, se me dijo que estaba en una universidad, un poquito para conocer el tema Fujimori. Madrugada del 28 de julio del año 2000. Ante un reciente fraude electoral que le robó la elección al candidato Alejandro Toledo, y que además pretendía mantener en el poder al dictador Alberto Fujimori, se organizó un movimiento masivo de protesta. La magia de los cuatro suyos. Mientras tanto, en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimir Montesinos, el oscuro asesor detrás del régimen, planeaba un macabro golpe. Sembrar unos explosivos dentro del Banco de la Nación, para hacerlos detonar en el momento cumbre de la marcha. Así, Lima quedaría sumida en el caos y la culpa caería sobre el entonces candidato y líder de esa protesta, Alejandro Toledo. A la hora señalada, esa bomba no solo estalló e incendió el banco, sino que también hizo volar en pedazos la dictadura de Alberto Fujimori. El 28 de julio, el mismo día de la toma de mando, los cuatro suyos marcharían hacia Palacio de Gobierno. El anhelo profundo por impedir pacíficamente la inauguración de un gobierno sin legitimidad, los llevó a emprender viajes desde Tacna, Cusco, Huancabelica, Junín, Pucalpa, Iquitos, Cajamarca y Piura. Se les irían sumando más ciudadanos conforme se aproximaran a la capital. Voluntarios decididos a venir desde la lejana Iquitos. Ellos iniciarían una travesía hacia Lima, pese a que el gobierno trataría de inter... Pero a dos de diferentes regiones del país llegaron a Lima por sus propios medios. Coparon calles, avenidas y plazas, para demostrar ante el Perú y el mundo, un rechazo tajante a la dictadura. El gobierno trató por todos los medios de detener esa avalancha de protesta, que se convertiría en la hora señalada por el reloj de la historia para el final de la vergonzosa dictadura del binomio Fujimori Montesinos. ¡Viva la guerra! 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 Vladimiro Montesinos tenía un plan. Decenas de matones especialmente contratados, crearían el caos y justificarían una represión dentro de la pacífica protesta. ¡No se va el chino! ¡No hay reproducción! El 28 de julio del 2000, la tensión invadía el centro de Lima. Todas las entidades estaban resguardadas. Nadie sabía qué sucedería más tarde. Estas son imágenes de las últimas horas del Fujimorato. Cuando la protesta en las calles, logró hacerlo tambalear. Ingresa el presidente Alberto Fujimori. Adiós. ¡Idolera de braара! Adiós. 1977. Adiós. 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 Unas bombas incendiarias destruyeron el banco de la nación de inmediato Los vigilantes intentaron apagar el fuego pero era inútil Las llamas aumentaban y su desesperación también Seis vigilantes murieron en el incendio Yo, Alberto Zunigori, juro por Dios y por la patria Ejeceré fielmente el cargo de presidente de la república Que me ha confiado en la nación Fujimori Montesinos cantaron victoria y culparon de las muertes a los manifestantes Luego se descubriría que detrás de los asesinatos estaban los agentes del Servicio de Inteligencia Nacional Faltaba muy poco para que el gobierno cayera Un video en el que se mostraba Montesinos comprando a un congresista de oposición fue el detonante Muestra a uno de los exponentes de la más baja miseria humana Un congresista de la república La compra de empresarios, políticos, comunicadores quedó registrada para posterior vergüenza de todo el país En unos videos que Montesinos grababa secretamente Un hecho único e insólito en la historia de la humanidad La corrupción moral de un pueblo registrada en video Fujimori acorralado y tratando de limpiar su imagen Anunció nuevas elecciones La cobardía del dictador fue en aumento Disfrazó su participación a una cumbre internacional en Brunei Para nunca retornar al Perú Alberto Fujimori envió por fax su renuncia a la presidencia de la república Desde el Japón ¡Fuera del palacio! ¡Susciso asesino! ¡Fuera del palacio! Semanas después el congresista Valentín Paniagua es nombrado presidente de la república Al haberse declarado la vacancia del cargo por abandono La resistencia liderada por Alejandro Toledo había logrado finalmente sacar del poder a la dupla Montesinos Fujimori En las elecciones de 2002 la victoria de Alejandro Toledo se convirtió en un reconocimiento A su férrea y tenaz lucha por recuperar la democracia Millones de hombres y mujeres anónimos provenientes de todos los rincones del país De manera unitaria y con decisión fueron protagonistas de esta gesta cívica Un pueblo sin violencia y solo armado con la fuerza de sus convicciones Su orgullo, su dignidad, a través de la marcha de los cuatro suyos Logró devolverle la esperanza a nuestra patria ¡A la pues bueno! ¡A la verdad! ¡A la que se ha ajudado con nuestra patria! ¡A de la paz! No, 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 no.